¡Hey! ¿Qué hay? Aquí Kikodro y en una transmisión más Y bueno chicos, hoy les traigo un tutorial de cómo hacer una máquina de rayos X en Minecraft 1.2 Así que pues bueno, ¡comencemos! Y bueno chicos, antes de comenzar con este video, vamos a ver si llegamos a la meta de los 3000 likes Recordemos que esto no es obligatorio, simplemente es para saber si les gusta mi contenido Y si es primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita Para que así YouTube te notifique cada vez que suba un video, así que ¡comencemos! Muy bien chicos, lo primero que tenemos que hacer es escoger el lugar donde vamos a poner el monitor de nuestros rayos X Que por ejemplo yo escogería esta pared de por aquí Así que para ello vamos a romper dos bloques de esta manera Y posteriormente romperíamos dos por abajo así Para después colocar un pistón que esté volteando hacia arriba así Después de colocar un soporte para armaduras que nos quedaría básicamente tal que así, ¿ok? Una vez teniendo esto chicos, nos vamos a ir a la parte de atrás, así que vámonos para la parte de atrás chicos Que sería esta de por aquí, donde colocaríamos un bloque de hormigón negro aquí Y colocaríamos otro por acá, ¿ok? Ahora tomaríamos un pistón y lo colocaríamos que esté volteando al bloque de arriba Que sería básicamente esto que nos quedaría así Después de esto colocaríamos una antorcha de redstone justamente abajo de este pistón Así que pues vamos a tomar esta antorcha y la colocaríamos justamente por aquí Muy bien chicos, una vez teniendo esto vamos a romper dos bloques justamente por aquí Y vamos a seguir un camino que nos guíe hacia donde esté el otro pistón El cual está pues debajo, el cual pues pusimos con el armor stand Así que pues vamos a buscarlo que sería básicamente este que está por aquí Aquí romperíamos otro bloque Y ahora sí vamos a conectarlo todo chicos con gotas de redstone Así que conectaríamos antorcha con antorcha, así como si podría decir chicos De esta manera, pero tenemos que asegurarnos que esté un bloque abajo Así como está por aquí Y este esté conectado directamente a el pistón, ¿ok? Una vez teniendo esto chicos nos vamos a ir por acá Así que pues sería básicamente el camino justamente por aquí Aquí colocaríamos cualquier bloque Y colocaríamos una gota de redstone de esta manera No sin antes chicos colocar repetidores Así que pues vamos a colocar básicamente nada más un repetidor por aquí El cual iría a cuatro tics Pero chicos aquí en la parte de la frente lo que vamos a hacer es colocar un cristal de pintado verde lima De esta manera y colocamos un bloque de cuarzo justamente abajo así Para después colocar dos puertas de hierro que estén volteando hacia acá Una por aquí y otra por acá Ahora colocamos básicamente en la parte de arriba lo que vendría siendo una trampilla de hierro Así que pues tomamos la trampilla chicos Y la colocamos justamente arriba para después colocar otra justamente por acá Ahora chicos vamos a colocar la cama donde te colocas para que pues funcione la máquina de rayos X Que para ello sería vamos a colocar una loza de cuarzo seguido de una escalera chicos Que pues sería básicamente la escalera así Vamos a colocar otra Y ahora vamos a romperla del medio para colocar otra pero que esté volteando hacia acá Justamente Dios activa la palanca Otra que esté justamente por aquí Y colocaríamos ahora acá pues una loza de cuarzo Después de eso colocaríamos por aquí unas escaleras de cuarzo que estén volteando hacia acá Seguido de otra loza que esté por aquí Para posteriormente colocar una cama blanca justamente en los dos espacios que hay para colocar Por último chicos colocaríamos una cabeza una calavera de esqueleto justamente en el árbol están Así que se la vamos a equipar Ahí está chicos y pues así quedaría nuestra máquina de rayos X Y para hacerla funcionar chicos simplemente pues alguien tendría que acostarse pues en esta cama de por aquí Y cuando activemos la palanca básicamente va a representar como si hubiéramos hecho unos rayos X a alguien en el monitor este de por aquí Así que pues activamos la palanca chicos y como ven así de esta manera aparecería pues el cráneo chicos Que representaría pues como si le hubiéramos hecho unos rayos X a la persona que se haya acostado justo ahí Y bueno chicos hasta aquí quedaría este video así que pues bueno ya saben si quieres más dale like, suscríbete, sígueme en Twitter Y nos vemos en nuevos videos hasta la otra ¡Adiós! Y bueno chicos ha llegado el tiempo de los saludos así que si quieres ser saludado te recomiendo que me sigas en Twitter Ya que ahí voy a avisar cada que mande saludos Así que un saludo a Eric, a Chita, otro saludo más a Christian, un saludo más a Kimberly, otra a DesArts, otra a BrushedGamer, Nico, PajaritoUniversal, RichDell, SoyUnaBanana y VivianKawai Así que chicos como les digo esténse atentos en el Twitter ya que pues ahí voy a avisar cada que voy a enviar saludos y a cuantas personas Así que ¡Nos vemos!